Ya seguimos con mi técnico que no me he dejado oír la música nunca, siempre con el horario y con todo. Bueno, buenos días de nuevo amigos en la segunda parte de Crónicas Locas de este lunes, que lo vamos a empezar de maravilla, ya hemos hablado de Viva24 y ahora lo vamos a terminar fenomenal, porque tenemos aquí, como os he dicho antes, a Diego Suárez, que es el presidente de la primera clínica de retroaging que se ha puesto en España, que la ha ido a poner en la moraleja, pero bueno, tenemos que coger el autobús hasta allí, por supuesto. Y nos puede, bueno, es un referente de futbolistas, actores, actrices, de un montón de gente conocida. ¿Los pobres ciudadanos de a pie vamos a poder ir también, Diego? Sí. Es que lo ha dicho con una carita de... Lo pienso un poquito, pero claro, claro que sí. Hay diferentes técnicas, hay diferentes tratamientos y bueno, yo creo que todo el mundo al final sí hacen un buen esfuerzo. Perdón, es que ¿sabes qué pasa? Que si el móvil hace interferencia con el micro, por eso... No, a mí me da lo mismo, yo lo digo. Por eso te ha cogido el teléfono como si te lo estuvieras robando y el poesía quedaba así. Vale, perdóname, continúa, continúa. Sí, es lo que te digo. A ver, los tratamientos que estamos haciendo, es verdad que son la evolución de los últimos 15 años de la Universidad de Harvard, del equipo del doctor David Sinclair, y lógicamente se traen todos los protocolos más avanzados, la medicina precisión, y lógicamente no son baratos, sí que es verdad. Pero son muy efectivos. Los resultados, ahora te cuento, pero estamos todo el mundo entusiasmados. Alucinando, vamos. Bueno, también merece la pena a veces, ¿no? Si quiere uno estar guapo y quiere uno tener más autoestima y estar mejor, pues a veces hay que... No nos gastamos dinero en comidas con grasa y en alcohol y en tonterías, pues lo mejor es gastarse dinero en algo que te va a cuidar. Sí, mira, nosotros ponemos guapos desde dentro. Date cuenta que empezamos a envejecer entre los 30 a 32 años. Y a partir de ahí, lo que hacemos de jóvenes lo pagamos de mayores. ¿Con qué empezamos? Con el test epigenético más avanzado del mundo, que es el de Steve Horvath. De esa manera nosotros averiguamos cuál es todo tu epigenoma, controlamos todos los órganos de tu cuerpo, y sobre todo sabemos cuál es la edad real biológica que tienes. Porque no es la que ponen en tu canal de identidad, es la que tienes por dentro, la que dice tus órganos. ¿Qué estamos consiguiendo? Revertir entre uno y dos años al año tu edad biológica. Tú imagínate en qué consiste esto. Quiere decir que a partir de cada año, si vuelves hacia atrás, esas enfermedades que vamos a tener de mayores... Las estás echando hacia atrás también. Estamos haciendo prevención. Porque el gran problema que tiene la medicina es que a los médicos los enseñan a tratar ya enfermedades. ¿Qué es lo que hacemos ahora en la nueva generación que está saliendo? Hacemos prevención de esas enfermedades. Si no te llegan con prevención, ya no hay que combatirlas. Claro, pero es que a los médicos no les conviene combatir las enfermedades, porque entonces de qué viven. Entonces lo que hacéis vosotros, me parece, vamos, de quitarse el sombrero. Bueno, si fueran los médicos... ¡Ay, pobre, pobre hito mío! No, el problema que tenemos es que la industria alimenticia es la misma que luego controla los pesticidas y es la misma que luego nos vende los fármacos. Entonces, eso sí que es una cadena. ¿Vale? Es una cadena, te enferman y luego te curan. O te dicen que te curan. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Ya nosotros tenemos pacientes ya de todo el mundo, ¿no? Vienen a vernos. Porque además son tratamientos fáciles de hacer. Una vez que ya tenemos todas las pruebas sobre cada persona, ahí se reúne equipo médico, científico, analizamos absolutamente todo lo que tienen y empezamos a desinflamarlo primero, porque todos estamos llenos de células inercentes. Sí, total. Completamente inflamados. Eso es lo primero que hay que bajar. Hay que medir nuestros niveles de NAD y de células madre. El NAD es la gasolina que hace que no envejezcas. ¿Qué ocurre con esto? Es tan malo tener muy poco como pasarnos. Y en el tema de las células madre, si no tienen fuerza para poder reproducirse, pues no se pueden reproducir. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ya no hay regeneración de células madre, si no hacemos que volvamos a ser más jóvenes y con esa vitalidad y con la diferencia de que vamos a subir los niveles de lo que van a ser tus consecuencias para envejecer. Entonces, lo que hacemos es retrotraerlas. Que no es solamente coger y llegar y estirarte un poquito por aquí y estirarte un poquito por allá. Es por dentro limpiarte bien, por dentro estudiarte bien para que lo que luego te hagan por fuera esté en conexión con lo que te han hecho por dentro. Nosotros no somos una clínica de medicina estética. La estética es lo más agradecido. Al final, cualquiera que se pone un voto o se hace un relleno, pues en 48 horas empieza a anotarlo. Aquí estamos hablando de salud. Estamos hablando de que tus órganos rejuvenezcan. Estamos hablando de que cuando te entregamos tu test epigenético, te vamos a decir los factores de riesgo por los que te vas a poder morir. ¡Oye, qué alegría! ¡Oye, oye! Yo voy a ir toda feliz diciendo voy a ver a Diego, que Diego me va a rejuvenecer y voy a llegar y me va a decir pues mira, bonita, te voy a decir hasta de lo que te vas a morir. Te voy a dar un cáncer. Te voy a dar y yo, bueno, y lo de mi rejuvenecimiento y eso, ¿dónde está? Pues fíjate, con eso lo que hacemos es que todos los factores de riesgo que tienen algunos los paralizamos, otros los retrasamos y otros los eliminamos. Fíjate. Pero me estás hablando en serio. Claro, mira. Pero ustedes están dando cuenta de lo que estamos oyendo. Bueno, aquí está, perdón, Carla Vázquez, mi periodista favorita que la adoro y que también tiene... Es que tienes que hablar. No, porque hoy el protagonista... Yo ya vine el otro día a hablar. Hoy el protagonista es mi Diego y así que ahí lo dejo. Pero si tú tienes alguna pregunta interesante también se lo puedes decir. ¿No ves que yo... Yo estoy ahí pico pala, pico pala, a ver si me hago el tratamiento. ¿Tú para qué? Yo para rejuvenecer, carajo. ¿No ves que yo ya tengo voy a cumplir 42? Pero como rejuvenezcas más, vas a hacer la comunión. 42 cumplo, maja. Oye, perdona, yo 59 tengo, ¿eh? Cuidadito, perdona. ¿Tú? Yo cumplo 60 el año que viene. Ya lo sé que tengo mucha energía, que la piel, ya me lo han dicho. ¿Qué piel tiene? Pero también de mi madre, ¿eh? No es mi... Mi madre murió con 70 y parecía que tenía 40. Mira. Y mi padre, ya ves, casi se muere en el escenario. O sea que no le paraba ni un tren. Entonces todo eso lo he dado. No, no, eso te iba a decir que se nota que se cuida porque tiene primero una piel impresionante, un físico impresionante, tiene unos ojos de salud que son envidiables, ¿eh? Pero envidiables. Duerme muy bien. Eso está muy bien. Bueno, también forma parte del tratamiento. A ver, aquí no hay magia. Tenemos la mejor suplementación del mundo. Hay que hacer soroterapia, hay que hacer suplementación. Son hábitos que también tenemos que hacer. Llevamos un anillo que nos está controlando 24 horas al día y que nuestro equipo de salud te maneja para saber cuál es tu resiliencia, tu asimetría. El anillo es súper feo, mira. Mira qué feo es. No, está chulo. Claro que es chulo, por eso lo digo. Es el Oura Ring, está lleno de sensores, los cuales nosotros manejamos y lo que hacemos, sabemos tus constantes, cómo te recuperas, cómo duermes, cuál es tu sueño de ir, tu ren. De esa manera controlamos para que duermes mejor, tu oximetría suba, tus niveles estén mucho más controlados. Todo eso, unido, hay que hacer algo de deporte, tenemos que dormir un mínimo de 7 horas. Yo he engordado, tengo que adelgazar bastante. Eso, pero eso es fácil. ¡Oh! Sí, yo sé que nos cuesta, pero eso es lo más fácil. La parte de ayuno es fundamental. Yo ahora me voy 8 días, me interno y me quito de en medio, nivel holístico, lo que tú quieras. Pero, ¿cuál es lo que te va a hacer retroceder hacia atrás? Porque todo esto nos va a dar una buena longevidad si no bebemos, si quitamos de nuestra vida las harinas, los carbohidratos, los aceites vegetales, el maíz, mayor veneno que existe. ¿Sí? Sí, sí. De los mayores venenos que tiene. ¡Uy, pues yo lo como! Tomas agüita, claro. Claro. Tomas agüitita en todo. Pero agua buena, agua buena. Tenemos una de las mejores aguas en España y la gente no lo conoce, que es Sierra de Cazorla. Es verdad. Ahí estoy de acuerdo conmigo. De las mejores del mundo. De las tres mejores del mundo. Y luego ya, con suplementación, sueroterapia, y cuando ya tenemos tu cuerpo y tu suplementación adecuada, hacemos cámara hiperbárica de alta presión durante mínimo de días que vayamos subiendo. La cámara hiperbárica... No me lo puedo creer. Eso es para el oxígeno. Digamos. Vamos a ver. Tu cuerpo lo tienes que llevar a los niveles de estrés máximos. Entonces, hay que hacer hipoxia y hiperósea. Pero cuando ya estás en condiciones... Explica qué es la hipoxia y la hiperóxia. Hay momentos en los cuales tu cuerpo y tu presión lo vas a estresar tanto como si estuvieras en el Everest. O lo vas a estresar tanto como si lo bajaras al fondo del océano. No me has visto aquí. Yo creo que lo he tenido más arriba del Everest. Te lo aseguro. Si no he matado a alguien es por la educación que me han dado. Seguro. Ya lo hubiera hecho. Pero bueno, que todo llevado... A ver. Nos hemos quedado con los 15 últimos años de investigación. Quiero decir, no empezamos a dar ninguna suplementación. Empezamos a desinflamar a cualquier persona porque eso es para todos. Pero tenemos que hacer la analítica más exhaustiva que te has hecho en tu vida. Tenemos que saber cuáles son tus niveles de NAD y células madre. Tenemos que averiguar cuáles son tus antecedentes porque hay mucha locura por ahí. Este fin de semana me hablaba en una cena mexicana que venía de ponerse una inyección que se la ponen en Colombia y que bueno, que se cobran 2000 euros. Le dije, muy bien. No, eso no es nada. Da lo que se paga por ahí. Esto en los tres próximos años va a facturar 80.000 millones de euros en retroenvejecimiento. Pero lo que me extrañaba de todo esto es ¿qué tipo de prueba te han hecho? No, ninguno. Entonces tú llegas y te pones una inyección sin saber cuáles son tus valores de nada. ¿Alergias ni nada? Y si tienes un principio de cáncer y te están metiendo algún tipo de hormona de crecimiento ¿qué haces? Te acaba de te acaba de salir tu cáncer. Te acaban de matar. Este tipo de locuras que se hacen nosotros tratamos a cada paciente único. Cada uno tiene su control absoluto. Es que me parece maravilloso. Me parece de ciencia ficción lo que estás contando. Es que es toda la ciencia ficción. Yo te cuento. Hemos estado seis años peleando para conseguir tener la exclusividad en Europa. Pero todo esto viene porque yo quiero ser paciente de disinclano. O sea, cuando uno se mete en investigación mira hacia dónde vamos. Yo decía o inviertes en geriátrico o inviertes en salud. Pero es que te digo lo mismo. Es que como te metas tú en eso es que la siguiente vez que te vea pues estás en primero de GB. Pues mira, te voy a enseñar yo llevo 14 meses de tratamiento aquí en Madrid. No hemos hecho ningún tipo de publicidad porque no queríamos. Queríamos ver primero nuestros resultados aquí en Madrid. El paciente que menos ha retrocedido es un año y medio. Yo estoy en dos años pero tengo pacientes con tres años en un solo año. Madre mía. Madre mía. Bueno, pues voy a tener que empezar voy a tener que empezar a prostituirme para poder pagar el tratamiento porque soy capaz de lo que sea vamos con lo que me está contando. No, es que es muy fuerte. O sea, ese control de la persona a mí ya me demuestra todo. Me da una tranquilidad. O sea, a mí todo lo que está contando es el de controlar tu estrés, controlar tu estrés, el llevar el anillo para que te... O sea, a mí ya yo voy ciega a que me hagáis lo que queráis. ¿Sabes una cosa? Que solo voy a apuntillar esto porque... No, lo que quieras. No, pero solo esto porque yo que conozco a Diego desde hace mucho tiempo la gente que al final es tu amigo. O sea, si a mí Diego me llega y me dice Carla, hazte este tratamiento yo me lo hago. Pero es verdad que ves el resultado en él. O sea, yo es verdad que lo he visto. Él es verdad que todos los años se va, se hace su retiro, se desintoxica, tal, y se le nota porque en una semana y en dos se nota cuando vuelve. Pero es verdad que este último año pues todo el mundo que lo ve dice lo mismo y lo conocemos desde... Yo lo conozco desde hace casi 20 años. Entonces, también es importante que la persona se vea el resultado, ¿no? No, claro. Yo cuando lo he visto entrar digo, ostia, es el primero que se ha hecho tratamiento. O sea, es impresionante. Pero piensa una cosa, el tratamiento viene desde adentro. Es verdad que luego te sale, pero ¿sabes dónde lo vas a notar? Donde yo lo noto, a mí 56, que cumplo 57 ahora. O sea, no está bien, está bien. Te cuento, te levantas como un toro. Claro. Te cambia la vida. Te levantas, o sea, te cambia tu aspecto sexual, te cambia tu aspecto de fuerza, de energía. Yo puedo estar una noche y acostarme a 5 de la mañana, tú a mí esto me lo dices hace 14 meses, y te digo, mira, olvídame, necesito 24 horas para recuperarme. Claro, que has rejuvenecido. Ahora yo no. Y ahora me levanto, me voy a trabajar, te encuentras mucho más fuerte, pero no hablo de mí solamente, yo hablo en primera persona, pero el resto de pacientes que tenemos están igual, pero Diego, es que yo tengo la energía de 4 miuras, como me deis esto, ya la gente no me, es que no me va a ver pasar, va a decir, y esa nube, porque yo, se me ocurrió decir un día en la tienda, oye chicos, perdonadme, porque es que yo en verano me baja un poquito la energía, entonces, de pronto, en pleno mes de julio, y esta era la que le bajaba la energía en julio, pero la quiero ver en diciembre. Bueno, tampoco iba a faltar de energía en su... Por eso te digo, que es que ya, vamos, va a ser ya la pera. Sí. Oye, y una cosita, ¿cualquier persona se lo puede hacer o paráis si veis un... algún tipo de enfermedad rara o alguna cosa de... O sea, una persona puede parar de hacérselo porque tenga alguna enfermedad, se lo decís vosotros. Mira, es lo que te digo, tú cuando vienes a vernos, el equipo médico te manda un montón de pruebas, ¿vale? Tenemos que saber cómo están tus órganos, tenemos que saber si tienes algún principio de algo. El test epigenético es el que más fuerza nos da y el que nos dice cuáles son tus factores de riesgo. A partir de ahí, nosotros también decimos si tenemos que hacer más pruebas. Hemos pillado dos cánceres antes de empezar, que estamos ahí y se están tratando ya. Es que vas tú con toda la alegría del mundo a hacerte un tratamiento para rejuvenecer y de pronto, no solo no vas a rejuvenecer, es que te vas en seis meses. Pero es que no te digan antes. No, eso es precisamente para que no se produzca. Yo creo que el test epigenético, aunque no se hiciese nadie el tema de retroenvejecimiento, lo tendríamos que hacer todos. Porque la gente aprensiva a lo mejor no lo entiende, pero a mí me gustaría saber de qué me puedo, de cuáles son mis factores de riesgo para morir. porque vas a conocerle. Uno de los pacientes que se trata cuando viene aquí a España es Chris Herber, marido de Zapataqui. Sí, Chris Herber. Vale. Chris Herber, el problema que tiene después de su test epigenético es que va a tener Alzheimer. Sí, eso te iba a decir. Todo esto se hace con un documental que hice, aunque se llama Sin Limiter, pero es este tratamiento. ¿Sabes cuánto vale este tratamiento en Estados Unidos durante un año? Dios mío, deprímeme. Entre 180.000 y 250.000 euros al año. Pero para Chris, o sea, para un tío con cuarenta y pocos años, con tres niños, con una mujer maravillosa y con una carrera por delante, que ya empieza a tener síntomas de Alzheimer, ¿verdad? Bueno, pues se le ha paralizado y se está retrotrayendo ya la edad a un nivel muy importante. Si nosotros paralizamos la media, ahora mismo en Europa estamos entre los 83 y 84 años de vida. Las mujeres siempre un año más, ¿vale? Esas más fuertes. Y te va a sorprender un dato que te voy a dar. La longevidad más alta en España es de mujeres y está en Majadahonda, en la Comunidad Madrid. Y hay un poquito también en estadística en Lugo. Son datos que son muy bonitos saberlos también, ¿no? Pero por alguna razón especial Majadahonda, el aire, yo qué sé, ¿no? Pues por muchos motivos, porque la gente si tiene un nivel social un poquito más alto se cuida, hacen más deporte, comen mejor, hacen yoga, hacen cosas holísticas, se hacen retiros, pueden hacer ayunos, todo eso nos hace que nuestra vida sea mejor. Ahora, para volver hacia atrás hay que tener la mejor suplementación del mundo y hay que saber cómo la tienes que tomar porque la gente dice que somos lo que comemos y eso es mentira. Somos lo que absorbemos. Entonces, da igual, tú y yo podemos comer lo mismo y posiblemente tengamos valores diferentes porque no absorbemos iguales y porque nuestros cuerpos son diferentes. Me imagino que al no absorber lo mismo cada uno absorbe unos nutrientes diferentes, aminoácidos diferentes, vitaminas diferentes y además, ahora mismo que lo que peor tiene la gente en el mundo es la zona del intestino que es donde está el 70% del sistema inmunológico. Ahora te cuento. Claro, no todo el mundo, yo por ejemplo que trabajo por la tarde en un herbolario yo tengo mucha gente con falta de vitaminas, de nutrientes, es que mi intestino no absorbe todo, es que lo tengo inflamado y no me absorbe todo, es que... Y dices... Te cuento. Que nos vamos a morir todos ya. Ahora te iba a sorprender más. Posiblemente seamos la empresa que mejores estudios de microbiota realizamos. Hemos creado el primer banco privado de Europa, digo privado, porque hay gente que sí que es verdad que le guardan a veces su microbiota para enfermedades muy concretas pero solamente se pueden hacer en hospitales. Las enfermedades autoinmunes la mayoría, a casi el 99% vienen del estómago. La microbiota es el segundo cerebro que hay. Nosotros lo ponemos como nunca. Lo has tenido. Ojalá yo tuviera mi microbiota de los 18 años para haberla guardado. ¿Qué hacemos? Con la suplementación lo que hacemos es que regulamos absolutamente todo y cuando estás en las mejores condiciones hacemos que tu microbiota pueda quedarse en un banco. Son tratamientos diferentes pero tu microbiota funciona. La mayoría de las depresiones vienen del intestino, tus desequilibrios vienen del intestino. Sí, sí, totalmente. Nosotros regulamos muchísimo esa parte porque cuanto más fuerte te encuentras lo de men sana e incorpora sana es la realidad. Pero la microbiota es tan fundamental que poder tomártela cada año porque al final igual que el ayuno también es rejuvenecedor una microbiota en condiciones cada año tomarla en pastillas que es tu microbiota. La microbiota que tú has puesto por si tienes algún desequilibrio la puedes tomar cada año. Claro, yo la tomo pero no tendrá nada que ver con el nivel vuestro lógicamente. Yo tomo probióticos, prebióticos pero no tendrán nada que ver. Mira, tenemos pacientes que nos han llegado con cajas de todo lo que están tomando suplementación tenemos que no que retirar todo. A veces hay que empezar desde cero quitar todo para desintoxicar a la gente y empezar desde ahora y ver qué es lo que no se ve y cómo lo hacen. Y luego una parte fundamental en la parte microbiota que estábamos hablando es cómo se recoge tu muestra porque no es lo mismo que aparezcamos con un botecito y ese botecito vaya y cuál es la cadena cuál es la trazabilidad de ese botecito cuál es la cadena de custodia de ese botecito. O sea, cuando llega al laboratorio y te hacen la muestra quién sabe si han metido ocho bacterias más o si te han perdido 48 por el camino. Entonces, ¿cómo hay que recoger una muestra? Pues que la mayor garantía ¡Pum! Según se deposita esa muestra lo que hay que hacer es es como si envasaras al vacío Sí, sí, sí. Nosotros lo que hacemos es que recogemos con un dispositivo especial que saca todo el oxígeno se te queda el vacío y eso ya va impoluto cuando lo tenemos y por supuesto en cámara en cámara o sea, en sala blanca y con todas las mayores pues garantías o sea, tú tú no puedes depositar tu confianza en nosotros si no te devolvemos la misma confianza o sea, tenemos que cuidar a cada paciente como se necesita o sea, no es casualidad que el padre de Bicincre tenga 15 años menos que él tenga 10 que nosotros ya hemos empezado este año y ya estemos en 1, 2 y hasta 3 años a nivel biológico Entonces, esta brutalidad ¿qué es lo que hacen? Si las personas nos cuidamos y hacemos esta parte si en la media de 83 se acabaran todas las enfermedades todo el cáncer subiríamos de media solamente 3 años hasta los 86, 87 Si quitamos las enfermedades que vamos a tener de mayores osteoporosis, artritis, reumas infartos nos vamos a los 113 años con calidad de vida Sí, claro Fíjate, es importante cuidarse y fíjate, es importante volver a acceder a la edad biológica O sea, no es lo mismo que yo con 56, 57 si yo llego a los 65 ahora que he sido abuelo que soy el tío más feliz del mundo yo quiero jugar con Mineto al fútbol dentro de 10 años ¿Cuánto puedo tener dentro de 10 años? Pues ojalá que esté alrededor de los 40, incluso menos a nivel biológico pero lo notas en todo tus articulaciones son diferentes tu piel tu... todo todo pero ¿cómo te encuentras? ¿Cuál es tu fuerza? ¿Cuál es tu unidad de AD? ¿Cuál es... ¿Cómo te sientes a nivel a nivel mental? ¿No? Todo eso te lleva te lleva al éxito ¿Qué vale dinero? Claro Claro ¿Qué problema tenemos en España? Pues que pensamos que la sanidad es gratis Es verdad Que es uno de los mayores lastras que tenemos aquí ¿No? Y... y todo el mundo va al médico porque no cuesta o todo el mundo exige como si fuéramos creo que tenemos la mejor sanidad del mundo y en Madrid y en Madrid más pero... pero no se valora no se valora el cuidarse pero hay gente con muchísimo dinero o sea que prefieren darse una fiesta de vacaciones que realmente de hacer un programa de rejuvenecimiento es lo que te digo es lo que te estaba diciendo yo que mucha gente dirá uy pero vale mucho dinero ya pero te vas a una cena te dejas 200 euros o 300 euros para luego estar toda la noche con el estómago mal porque has comido muy fuerte porque has bebido bastante luego te has dejado 100 euros en dos vinos y tal ¿Para qué? Para engordar para luego dormir mal y para que no te valga de nada chico pues ese dinero como dices tú inviértelo en ti porque luego una pregunta luego ya me imagino que ya luego tendrás que estar cada cierto tiempo volviendo a ese tratamiento ¿no? cada 3, 4, 5 años si quieres si quieres rejuvenecer esto es un tratamiento de año que te puede volver entre 1 y 2 años al año esta brutalidad de 3 años que hemos conseguido estamos completamente vamos alucinados y entusiasmados ¿no? te voy a poner un ejemplo personal yo que voy a cumplir 60 yo ahora tengo 59 yo voy a verte me dices vale te vamos a a retroceder hasta los 56 por ejemplo ¿no? esto no es así no es matemática si tú haces todo lo que te decimos y tomas todo lo que te decimos en las horas que te decimos te privas de muchas cosas porque vamos a ver nos engañemos nos venden el colesterol no, no a ti lo que te mata es el azúcar sí el azúcar es el veneno de todos es donde nos vamos lo que nos destrozan te hace mucha gracia porque todo el mundo habla de colesterol colesterol no colesterol cuando tenemos colesterol en una arteria nos ha dado un infarto colesterol ha ido a salvar la arteria pero el colesterol es el mayor negocio que existe hombre, claro bajas bajas 4, 5, 6, 7 antes eran 300 y pico ahora estamos en 225 esos 100 son billones de dólares de facturación que tienen las farmacéuticas sí, claro que les interesa todos los estudios que están haciendo y que hacen las estatinas como caramelos las estatinas es uno de los mayores cánceres y lo que nos va a matar el hígado no, es que yo he cuidado porque yo soy auxiliar de clínica y he cuidado gente en paliativos y yo he visto morir gente de 80 años que estaban físicamente estupendos por el hígado destrozado por una simvastatina así lo digo ahora me pondrán verde mañana y dirán que yo he dicho que la simvastatina mata bueno, depende ya sabes como son todos los excesos en todo pero es verdad que las estatinas no son amigas no somos amigos nosotros es verdad que a veces sí que es verdad que tienes que reforzar con algún tipo de ayuda en alguna estatina pero son temas puntuales donde vamos viendo cómo se regula cómo se regula esos valores que puedas estar descompensado pero créeme que el resultado y en muy poco tiempo está siendo tan tan fantástico y tan apabullante para nosotros mismos y vemos los resultados de la gente y cómo viene y con qué con qué ganas y con qué fuerza que nos invita esto a continuar ¿cuál es el problema? ¿son tratamientos caros? bueno nosotros estamos haciendo todo el esfuerzo del mundo por bajar todos los costes que podemos no, no me lo digas no me lo digas que me voy a deprimir pero no que me voy a deprimir pero tienes muchos tienes muchos referentes aquí o sea tú te vas un una semanita o diez días al Shah y comes sopa miso y descansas y tienes ahí y estás pagando entre 15.000 y 20.000 sí, sí, sí vas a Buchinger y vas dos semanas y coges una suite y pagas 52.000 por pasar hambre por pasar hambre ¿vale? bueno, es que yo no pago 52.000 por ir a ninguna suite o sea, te lo puedo asegurar te sorprenderá porque la lista de espera es tremenda tú quieres ir mañana hay y no puedes ir no tienes hueco o sea, quiero decir gente con dinero hay gente que se quiere cuidar hay esto no es para todos de momento no no porque la suplementación es carísima porque una cámara hiperbárica vale mucho dinero porque la suoroterapia que nosotros hacemos está fuera al alcance de muchísima gente para poder hacerlo pero los resultados son los que son entonces si alguien se quiere si alguien porque ¿cuándo empezamos a cuidarnos? cuando ya tenemos cierta edad cuando vemos que los de alrededor alguno nos está fallando cuando has tenido algún susto y cuando ya tenemos un poco de tranquilidad económica también o sea, cuando ya vamos pagando esas hipotecas o esas cosas aunque luego empiezan los hijos y tengo que seguir pagando las universidades pero bueno empezamos a valorar nuestra salud y nuestros años y queremos vernos bien pues a mí esto me lo dice de los 20 años 25 nadie nadie te haría ni caso ¿qué estamos consiguiendo también? tenemos algún deportista de élite ¿tú sabes lo que es para un deportista de élite no dar doping con lo que les estamos haciendo correr como chavales de 18 y alargar su carrera durante 5, 6, 7 años más a los niveles que ellos cobran? es que lo que nosotros traemos ahora mismo es una auténtica revolución a todos los niveles voy a empezar a ver a qué banco me puedo ir a atracar o algo porque a mí no de los butrones se me da muy mal pero creo que es una de las cosas que hay que hacer te voy a decir una cosa hablar con bancos para crear líneas de crédito para esto pues como pues como no haga un butrón y yo seguro que aparezco en la tintorería de al lado en vez de en el banco aparezco en la tintorería de al lado pues no soy mala yo haciendo cálculos madre mía vale ya me has dicho que cuando se hace el tratamiento luego hay que tener una vida donde te cuidas claro no puedes coger hacer tratamiento y decir venga ahora voy a salir me voy a comer cuatro gofres con nata porque no me imagino claro pero somos hay que colaborar hay que colaborar mira el otro día venían unos amigos mexicanos que querían empezar y ya ha empezado a él no le dejé porque él no está comprometido yo no quiero hombre eso está claro con el dinero al que cuesta si lo vas a hacer lo tienes que hacer pero cualquier otro empresario lo podría oye te facturo no 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 te quiero no queremos gente sin comprometer porque para nosotros es contraproducente o sea que es lo que queremos dar resultados si la gente esté feliz pues igual que pasa en la buchinga en la buchinga casi todos los casi todos los pacientes son recurrentes todos los años van una o dos veces los mismos hombre claro es que yo si puedo ya voy toda la vida o sea yo ya me apunta ahí toda la vida tú me preguntabas ¿cómo es esto? no no yo lo voy a hacer todos los años yo sigo haciendo mi tratamiento la mayoría de nuestros pacientes siguen haciéndolo ¿por qué? ¿preséntame algún amigo tuyo millonario chiqui? o si quieres claro quieres seguir el tratamiento que se enamore de mí que yo quiero ir a ver a este hombre es que claro me estás contando todo esto me estoy enamorando del tratamiento y yo estoy aguantándome las lágrimas no sabes a qué nivel porque es que vamos a hacer un programa que sea buscándole novio a Ali no buscándome financiación para el retroaging pues bien pues ya está ya ni novio no te hace falta el novio queremos financiación porque si hago un crowdfunding de estos que hay me van a decir mira bonita por aquí yo no te voy a dar dinero a ti para que te pongas más mona y tengas más fuerza ¿no? o sea además yo quiero hacerlo ahora que estoy con 59 con esta energía yo no quiero subir cuando está así pareces el Barcelona ¿eh? pareces el Barcelona quieres buscar el FC Barcelona un crowdfunding mira bien parece bien 5 euros por la siguiente la próxima vez me comparas con otra cosita que no sea el FC Barcelona si no te importa porque estás hablando que mi padre se está removiendo la tumba ahora mismo que era más madridista que nadie o sea aquí los dos que estamos también íntimo amigo de Santiago Bernabéu y cualquiera ah si no sabía yo eso mi padre mi padre mi padre mi padre era de Santiago Bernabéu de Estefano pues mira ya tienes ahí mira te hablas con el Tito Floren y le dices mira quiero que Diego me haga un tratamiento claro Tito Floren se lo va a terminar haciendo que te lo digo yo si yo voy a Tito Floren y le digo como mi papi era este y era adorado en Madrid hay que echarle jeta pues tú ahora me pagas un tratamiento y Tito me lo va a hacer porque hombre claro va a decir venga vamos para allá va a terminar yendo a la clínica de Diego ya verás pues mira te iba a preguntar bueno desde aquí te lo decimos vete a la clínica de Diego oye ese hombre está muy bien también se conserva bien lo que pasa que ya no es el físico es el como tú te mueves como ahí es donde está has dicho antes yo por ejemplo yo no desayuno porque yo me levanto y yo no puedo comer a mí no me entra nada cuando me levanto entonces por la noche yo suelo cenar nueve nueve y pico claro yo desde las nueve hasta las tres de la tarde dos no como entonces estoy haciendo un ayuno involuntario sin darme cuenta bueno un ayuno bueno si tienes razón involuntario pero es que esto lo hace más gente no solo yo sí pero fíjate a partir de las ocho horas que tu cuerpo empieza ya a notar que no le metes alimento y que empieza a necesitar otras cosas y a volverse mucho más inteligente tú estás renovando tus células tú te tiras nueve y media diez termines de cenar ¿no? sí y yo ya no como nada hasta las dos siete horas estás haciendo algo fantástico estás rejuveneciendo tus células cada día pero es que eso no tiene nada que ver con adelgazar que es lo que piensa la gente porque el ayuno no 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 es que no hablamos claro es que es importante el ayuno no es para adelgazar el ayuno es para renovar tu interior también también es para también es para adelgazar para adelgazar adelgazas también pero tu cuerpo lo nota y además entras o sea quiero decir vas a entrar en cetosis y eso para tu cuerpo es fantástico es verdad es que es fantástico a veces ¿por qué no adelgazamos? pues porque a lo mejor tienes algunos valores diferenciados porque estás comiendo y tú me dices me encanta el mayo bueno yo en mi caso no porque me hincho a dulces vale o sea yo mi problema no pero yo lo reconozco yo no voy a empezar no es que sabes lo que pasa que es que como mal no yo cuando tengo estrés yo en vez de comer brócoli como gofres entonces yo no lo puedo evitar y además es que me bajo del autobús y voy directo al supermercado chocolate necesito chocolate necesito unos nata nata y ya pero sí que podríamos tú has probado alguna vez a estarte un par de semanas sin probar azúcar pues es que el azúcar es el mayor adictivo al mundo yo he estado un mes un mes sin tomar dulce pero he tenido que hacer una promesa no azúcar azúcar pero como hago si todo lleva azúcar efectivamente bueno pero es muy fácil te vas a una dieta cetogénica comes mucho más grasas aguacate comes tomate comes huevos duros sano olvídate de los aceites vegetales olvídate de los maíces olvídate de los carbohidratos y de las harinas no comas pan quitas 15 días de dulce y de lo que te estoy diciendo y haces ese ayuno intermitente vas a alucinar y solamente eso va a ser el cambio pero mira te voy a decir una cosa porque él lo sabe a mí me pasó yo tuve candida intestinal después del embarazo de Macarena y entonces me quitaron claro la candida intestinal la candida se mueve loca con el azúcar se alimenta de todo eso de carbohidratos y tal pues yo pesaba 10 kilos más con el embarazo de Macarena yo tuve que estar dos meses sin nada no podía comer nada de eso ni alcohol nada yo pesaba 46 kilos yo después tuve que hacer una dieta para engordar pero porque me quedé o sea entre el ayuno me mandaban a ayunar y me mandaban pero sin embargo yo me sentía con muchísima energía y mejor que antes entonces pero que alimentación puedes hacer sin azúcar aparte del aguacate los huevos duros el tomate verduras verduras arroz no el arroz no como dice un gran amigo mío el Nutriyermo siempre dice que que las verduras podemos pasar sin ellas dieta proteica carne pescado vale yo no como carne grasas saludables solo como pollo porque me obliga el médico pero la carne ¿por qué no comes carne? cuéntame pues porque no no me he llamado o sea yo antes comía carne y un día empecé a comer dije voy a comer un poco más sano empecé a tomar de todo y me quedé 49 kilos pero ¿por qué dices que vas a comer sano si no comes carne? la carne es el único alimento el único alimento con el que podrías existir el resto de tu vida ya pero yo por ejemplo cerdo no voy a comer porque el cerdo me niego a comer cerdo yo no me voy a comer la orina del cerdo lo tengo muy claro el cerdo no elimina elimina el 2% de su orina el resto se queda en el cuerpo entonces cuando te estás comiendo el chuletón de Avila te estás tomando la orina del cerdo entonces bueno ahí cada uno que se coma lo que quiera yo y luego la vaca la ternera tal mira nos han engañado todo este tiempo cuando han hecho la pirámide nutricional que vino de Estados Unidos sí seguro seguro todo era mentira o sea ahora lo que realmente es sano son las grasas ¿vale? nos han matado con los carbohidratos nos matan con el azúcar todo eso que no nos prohibían antes tú comes dieta cetogénica o sea que ahí no entra pasta arroz ni nada de eso lo puedes tomar poco a poco o muy poquito o o intentar que no sea por la noche porque o pasta de arroz que también la hay pero pasta de arroz el arroz vuelve a ser un carbohidrato quiero decir tú comes ahora mismo y a tus 15 minutos ¿cuáles son las pruebas que nosotros vamos también con nuestros pacientes? los primeros 15 días donde empezamos a desinflamarle todo el mundo lleva un glucómetro fíjate un glucómetro se lo puede poner cualquiera el mío va a reventar aprendes aprendes más sobre tu cuerpo en esos 15 días que sabes nunca ¿por qué? pues porque terminas de comer ahora mismo ese dulcecito que tú has hecho y cuando veas tu pico de insulina y veas como tu páncreas y tu hígado está sufriendo por ti te empiezan a entrar los 7 males porque te das cuenta que te estás matando tú es que ya me da miedo ir a verte Diego porque es que me vais a decir chica tú no tienes remedio de ti pasamos olímpicamente es que realmente es concienciación es que o te comprometes no no es que no te quiero voy a ponerme un poquito en forma antes de ir a verte porque yo me muero de vergüenza si me dicen Ali por favor estás hecha un asco chica no vete de aquí no nos hagas perder el tiempo te garantizo contigo no vas a estallar la cámara hidrobarica y todo te veo una cosa que los que van ahí tampoco es que tampoco es que estén muy cuidados hombre me imagino lo que tienes que tener esa parte esa gana de empezar a cuidarte vale ves esto es lo que te decía yo por ejemplo en este caso ¿cuál ha sido tu peor momento como médico? ¿qué caso has visto de estos que dices madre mía nos va a costar años que esta persona retroceda ni con todos los tratamientos del mundo va a retroceder bueno yo no soy médico soy ingeniero eres ingeniero sí pero dirijo esta gran compañía y creo que soy uno de los de los artífides de que todo esto vaya como va pero creo que tengo de los mejores equipos médicos del mundo y científico por supuesto de la universidad de Harvard bueno pues como me pasó el otro día te viene un amigo me quiero cuidar no hay compromiso por tu parte entonces no quiero hacer un esfuerzo no quiero que te das el dinero no quiero que hagas que mi equipo trabaje para ti para que luego tú no te comprometas si no vas a hacer nada de lo que te decimos si no vas a querer hacerlo porque no tienes esa fuerza de voluntad cuando tengas esa fuerza primero pierdo un poquito de peso tienes que ver menos todos ven salen pero ella si se ha comprometido y está a tope pero además ya tiene ha tenido algún problema ya de salud y entonces empiezas a valorar tu vida muchísimo más rojete con 40 y 200 años no te hablo de mucho de mucha más edad tienes más que yo y estoy mejor a eso ya me anima es que no todo el mundo está igual mira tú no te pasa que cuando ves a alguien que está fenomenal y lo encuentras 6 meses y se ha echado 10 años encima bueno eso eso nosotros en longevidad se llama bola de nieve tú si tu genética es buena si tu forma de vida es buena pues tu forma de de envejecer va así pero cuando tu vida tiene ese equilibrio vas así y de repente haces así y esto ya para recuperarlo es muy complicado muy complicado cuando cuando esa esa curva baja y se va hacia abajo del todo y tus labores empiezan a inscribirse ya tienes algo muy potente y muy jodido en tu cuerpo o sea que la genética también es muy importante pues ya lo tengo hecho pero por supuesto la genética es fantástica mi padre mi madre tú no sabes lo que eran o sea mi padre y mi madre eran bestias se abunieron de cáncer por el tabaco y a mí me decía el médico que pena Ali de verdad dice porque tus padres con la edad que tenían cada uno los órganos vitales los tenía como una persona de 30 años con 70 dice y hubieran llegado a los 100 años fácil pero fácil pues tenían un cuerpo de persona de 30 que ya le dices a todo el mundo que deje de fumar yo hace dos años que dejé fíjate no yo le digo a todo el mundo que vayan a ver a Diego Suárez a la primera clínica de retroaging que hay en la moraleja porque yo voy a ir aunque me vean luego en los periódicos y en la cárcel yo voy a ir lo tengo muy claro vas a salir joven hombre claro yo voy a ir para ir a la cárcel pero voy a ir o sea lo tengo clarísimo y una cosa aparte de lo que has dicho para ti cuál qué cosa es lo peor del organismo que te que te hace envejecer antes y que te hace estar mal aparte has dicho el azúcar el azúcar es el el asesino número uno en nuestro cuerpo todo lleva azúcar cuando nos enseñan una Coca-Cola cero cero mentira todo al final lleva tipos de recipientes te llevan aspartamos porque la fructosa es igual el maltitol es igual la fruta la fruta con la fructosa tú quieres adelgazar cuando te dicen son muy sanas no no es cierto tú exprimes un zumo ahora mismo te lo tomas dentro de 5 minutos y eso ya no sirve para nada eso ya es azúcar que te estás envenenando ahí ya no hay vitaminas de ningún tipo queda muy poquito para que tú te has tomado si algún día quieres tomar vitamina directamente con la cáscara bien lavado pero como te fías de lo que te estás comiendo tenemos que ir a la parte ecológica claro, claro y que sea vio vas a comerte una manzana de cualquiera en los supermercados que tenemos y tenemos que rascar porque ya les hicieron una cera que brillan muy bien pero estamos comiendo ese tipo de cosas duerme 7 horas tienes que descansar esas 7 horas intentar dormir que tu sueño que tu sueño Ren y tu dip se regulen y que tengas esas posiciones pues ahí sí que vais a flipar conmigo pues yo tengo unas pesadillas que yo no entiendo de verdad yo a veces pienso que me pasa en el cerebro para que yo pueda tener esas pesadillas no son normales son de una persona maléfica o sea no son normales yo me despierto muchas veces con taquicardia y tengo que esperar eso sí mi corazón se recupera muy pronto eso sí yo hago ejercicio tengo 110 de pulsaciones y a los 2 minutos tengo 60 y pico 70 pues muy bien pero en nada y yo me he levantado más de una vez con taquicardia de un sueño me he sentado en la cama y he dicho Ali venga respira me he sentado he cogido aire me he tumbado he respirado tranquila y enseguida se me ha nivelado pero cuando yo me he levantado aquello era pum 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 de terror pero te pasa mucho bueno hay que regular hay que regular esa parte y esa forma de dormir y vas encontrando un equilibrio es lo que te digo formas de vida estás viendo no comer azúcar no comer la parte de carbohidratos ni maíces ni aceites vegetales más proteína más proteína lo de proteína con verdura bueno por aquello de acompañar un poquito más pero proteína no te referirás únicamente a la carne también se puede tomar un poquito de pescado los huevos huevos yo como yo como pescado yo como huevos y pescado hay que comer muchos huevos yo como muchos yo como dos huevos al día pero te acuerdas que antes que hace tiempo yo cuando tuve una patita esvírica de pequeña y a mí me prohibían comer huevo cuando estuve mala y después le decía las pautas que le dieron a mis padres era que solo podía comer una vez a la semana huevo porque si no inflamaba muchísimo el hígado y de hecho en los coles mentira pero es que ahora te salen un montón de médicos que dicen lo contrario que hay que comer más huevo si tú te comes 10 huevos al día es difícil que vuelvas a coger y te vuelvas a poner malo oye pero 10 huevos al día amigo tenemos gente con 25 huevos al día eso nunca se van a poner malos no van a retroenvejecer pero tu salud va porque primero ese colesterol es bueno segundo porque estás tomando proteína y tu cuerpo se va a regular y además te vas a notar no hay ese engorde como cuando llega azúcar y luego es que creo que es el alimento con mayores vitaminas me tomas una horita de sol al día coges la vitamina D y tu vida ya cambia fíjate que fácil eso es verdad duermes 7 horas haces deporte pero no deporte de correr de muscular la gente que muscula es la que más vive ¿y cómo se muscula? según tú para ser sano ¿pesas? pesas pesitas tus flexiones te coges una silla haces tríces tienes que muscular y sobre todo malos hombres porque lo que ya has perdido y lo normal es que nuestra testosterona se va por los suelos quien no se cuida y no hace deporte luego no va a tener fuerza y la regeneración esa masa muscular que te va a hacer falta no va a estar acorde con tu calidad de vida y claro ahí empiezan los verdaderos problemas las mujeres también pero somos los hombres ahí donde donde más pecamos y donde más problemas tenemos sin masa muscular espero no deprimirte bueno sí si me has deprimido porque no porque pero bueno ya yo el dinero lo conseguiré yo no voy a decir como ni nada pero lo conseguiré si alguna vez estoy en la clínica y viene la policía preguntando por mí no hay mucho caso que aquí se acusa a seguir a cualquiera ya sabes que tenemos la protección de datos y no podemos decir nada en qué situación dejarías la ética de un tratamiento por ejemplo en nuestro caso es que es lo que te digo es que la ética la ética en este en este negocio es complicado claro pero fíjate nosotros echamos a gente que no queremos que si no se comprometen tenemos gente que nos ha venido de hacerse tratamientos súper extraños en Costa Rica cambios de sangre gente que le han puesto incluso pellet las mujeres ya sabes al final cuarenta y tantos cuando empiezan con sus problemas de menstruales bueno pero es que para ponerte un pellete hay que analizarte cómo estás hombre claro vale pues la mayoría de la gente que se lo ha hecho ahora está llena de tumores unos benignos otros malignos pero hay tanta locura hay tan poca profundidad ¿dónde dejan la ética? nosotros no pero hay otra gente que sí que hace el negocio a mí sabes lo que me pone muy nerviosa cuando me llega gente a la tienda y me dice es que he leído en Twitter he leído en internet que esto es bueno para el cáncer bueno es que las redes están haciendo un poquito de daño claro es que le dices pero es que no se puede hacer caso a todo lo que digan las redes hay influencers que leen y lo que leen lo repiten en el micro pero no tienen ni idea luego de lo que están mandando ni lo que están diciendo y de hecho fíjate cuántas influencers han sido denunciadas por mandar cosas y que luego la persona haya tenido una enfermedad y haya tenido un problema bueno pero eso es uno de los grandes problemas de la desinformación de las redes sociales es una cosa que es imposible de manejar de hecho los propios comunicadores los propios periodistas tenemos un problema muy grave con eso porque la inmediatez de todo no te permite contrastar entonces tanto para la gente de estos tratamientos para los tratamientos estos para todo para cualquier noticia que tú vayas a dar no hay contraste entonces la gente hace barbaridades por querer estar bien claro si tú tienes un cáncer y te llega alguien que ves y que sale en todas partes y que te dice que te puedes curar así pues hay gente que lo cree que es un problema muy complicado se juega mucho con esa parte tan sensible de la salud creo que es muy feo por eso te digo ¿qué hacemos nosotros? prevenir prevenir y tú no tienes estrés claro pero mucho porque madre de mi vida pero lo manejamos y a ver no lo regulas ni en un día ni en dos ni en tres pero te vas dando cuenta de que vas tomando las cosas adecuadas te vas encontrando mejor y vas paralizando esa parte de estrés y además controlamos la resiliencia y el estrés es diurno y nocturno tú por lo que estás diciendo tienes muchísimo estrés nocturno pues todo eso te tiene que cambiar y hay que regularlo bueno a mí me dijo una amiga psicóloga que normalmente las pesadillas suelen ser cuando tú tienes cosas en la cabeza es una forma que tiene el cerebro de soltar adrenalina como cuando haces ejercicio y eliminas toxinas que se suele decir pues eso es la pesadilla la pesadilla es el ejercicio del cerebro para que tú porque dice que si no tuviéramos pesadillas ¿ya? pero si no llevamos ni 20 minutos no me estás tomando el pelo me estás diciendo que nos quedan 5 son menos 10 se me ha salido de las manos pero que dices bueno corto alguna vez alguna vez has dicho ¿por qué no me haría notario? no créeme que no escucha que los notarios ahora nos están ayudando mucho y están mucho más preparados pero no son el señor aquel con la raya al lado que parecía ya mayor de pequeño ¿no? ahora está cambiando pero no a mí me gusta mira hay una frase que yo tengo grabada y que la tengo tatuada y que mis 4 hijas también y es 4 hijas señores el retroaging funciona se lo digo funciona hija ya mayor you have to make it happen haz que las cosas pasen hay que hacerlas o sea quiero decir en la vida estamos para para hacer cosas creo que la ambición se confunde y y si no hubiese gente ambiciosa seguiríamos en el en el cuaternario sí totalmente de acuerdo no se puede confundir a mí cuando la gente me dice no yo es que con lo que tengo me conformo yo he dado muchas charlas en 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 varios máster de empresarios y ya por falta de tiempo por supuesto dejé de hacerlo pero me sorprendía mucho como decía la gente bueno yo es que me conformo con lo que tengo yo decía como tienes la cara dura de conformarte con lo que tienes porque tú te conformas porque esta señora ha inventado en ese tren que tú este fin de semana te vas de vacaciones porque alguien inventó ese tren exacto y coges un coche porque otro ha habido un desarrollo y una ambición por hacerlo y vas andando por esta calle porque alguien ha fabricado ese tipo de asfalto no podemos ser nunca no se puede conformista no se puede ser conformista conmigo no cuentes en que sea conformista seguiremos desarrollando en este sector tan brutal eso te iba a preguntar ¿crees que todavía faltan cosas por inventar en este retroaging a pesar de que la gente funcione y a pesar de que todo esté funcionando muy bien a la gente que mira te vas a sorprender pero yo creo que en menos de 30 años al ritmo que vamos va a haber gente inmortal porque nosotros porque nosotros lo que defendemos desde la universidad de Harvard es que el envejecimiento es una enfermedad que se puede combatir quiero decir envejecemos porque estamos enfermos claro si tú eres capaz de sentirte joven si tus niveles de NAD y células madres se siguen reproduciendo si tus suplementaciones altas si haces deporte si descansas y tomas y tomas ese tratamiento que hacéis puedes estar rejuveneciendo constantemente no me fastidies no deis pistas que ya lo que nos faltaba Pedro Sánchez rejuvenecido me pegó un tiro vamos salto por la ventana ahora mismo Pedro Sánchez y todo su equipo rejuvenecido y cada año imagínate la Yoli gobernando gobernando la Yoli ahí o al Niardental ahí rejuveneciendo yo me pego un tiro vamos por favor o sea o hacerlo en otro país os lo pido por favor mira sabes una cosa te voy a contar un secreto es muy complicado rejuvenecer bueno ya habéis visto que todo lo que dice el anti-aging seguimos envejeciendo con lo cual es un el mayor fracaso y la mayor estafa los productos anti-aging siguen haciéndote envejecer no son anti-envejecimiento es decir que te que te mantienen un poquito más en esa longevidad pero envejecer una persona es lo más fácil del mundo ya vale cuando 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 le dan el premio nobel y toca varias partes de una célula y la hace embrionaria que es lo complicado o sea donde vamos ahora mismo si nuestras células fueran embrionarias nos damos cuenta de que de que por ahí va el futuro ¿no? que es lo que nosotros estamos haciendo ahora es muy mucho más sencillo manejar y tocar esa esa parte de de tu genoma y hacerte que seas que seas más joven dependiendo de qué manera y de tu forma de vida pero hacer que uno envejezca con cuatro cositas te echan 30 años de encima y si eso es verdad y estar muriendo muy rápido vale vale bueno que está aquí mi confiación nada más si con el dedo como diciendo corta ya o acabamos mal bueno Diego no sabes lo que te agradezco me has alegrado el día pero también me has deprimido pero bueno es una mezcla es un batiburrillo de sensaciones pero en fin que te quiero ver otra vez en otro momento encantado con un poquito más de tiempo vale y Diego Suárez primera clínica retroaging en España está en la moraleja exactamente la dirección y el teléfono dínoslo bueno está en la plaza de la moraleja la plaza de la moraleja pero nos ven si quieren buscarlo es coeus coeus retroaging y con que coeus coeus ese y entran y pueden llamar pedir información sin ningún problema perfecto mil millones de gracias por venir porque no eres precisamente un hombre que tenga mucho tiempo libre de verdad Carla mil millones de gracias por haberlo traído y haber venido con él cariño mío que ya tú y yo seguiremos hablando soy su guardaespaldas normalmente llevo hombres pues Diego me lleva a mí bueno pues no puedes tener mejor guardaespaldas en el mundo y yo me despido de ustedes hasta mañana martes que tendremos más tema de salud porque vendrá María Taboada que es la psicóloga que estaba con nosotros anteriormente y luego hablaremos del dolor de espalda con otra escritora maravillosa que ha escrito ha creado un método para acabar con los dolores de espalda sin tanta medicación así que nos vemos mañana Ciudadanas hasta los huevos mañana martes en Multicanal Radio hasta mañana